Música Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches Voy a grabar la... Postería Pues aquí tenemos una parte final Del... ¿Y si muere? Juego que me aventé con un... Tal... Estuve jugando con el Pepe Vean cómo mataron el... No, no suba nada Hubiera subido en la que queramos En segundo lugar Está mejor Aquí la cuestión de la discusión A ver... La discusión fue de que... Pero se quedan guardadas El tal Slenderman No hayas grabado Juego conmigo El mismo Fortnite te las guarda Juego conmigo desde un principio Pero lo mataron luego luego Y me venía toda la partida Pero que las guardan así Y ya casi... Último momento Ya quedaban cinco Obviamente... Eran dos parejas ¿Aquí me voy a quedar? Y yo... Ya nomás quedaba una pareja Técnicamente Y yo... No, por si construyo Y pues... Obviamente tenía que ir a... La construya Y póngase detrás de un árbol Para que se la crean Matarlos para los dos Algo complicado para uno solo Sí Y bueno pues... Estaba planeando hacer lo que... Me decía hacer una construcción Un tipo trampa Y... Que ellos pensaran que yo me encerré ahí Para que... Ellos... Cayeran ahí O entraran ahí Y yo pudiera... Eh... Plancharlos La verdad es que no soy muy bueno Eso de la construcción Lo estoy aprendiendo poco a poco Y bueno pues... O sea... Creo que para el lugar En los que estoy quedando Aunque no mate... Creo que no está mal Ya con el simple hecho de estar... Sobreviviendo... Eh... Creo que ya es mucha ventaja ¿No? Ya... Poco a poco se aprenderá... A eliminar más enemigos O sea... Las situaciones de las armas Y todo eso Bueno pues... Yo quería que... Que el enemigo pensara que estábamos aquí Y bueno... Está... Ya no creo que muera Quedan tres Bueno, dos Batallón Batallón fue en la construcción ¿Cómo? Construye una puerta Uy... Ya... Se movió el círculo Desgraciadamente no funcionó el plan Porque yo quedaba afuera De la zona segura Ah, tú estás Ah... Y bueno... Tiene que irme... Tiene que empezar a disparar ahí enfrente ¿Cómo? Enfrente... ¡Ah! Ya me... Estos son diferentes En el mismo equipo Ya lo que sé Usted va que no... Tiene bazúcar, ¿no? Tiene aquí... Tiene que... Sigilosamente... Y no... Desesperarme Para poderlos matar Entonces... Trataba también de... Que me aconsejara a mi pareja Ya muerta casi toda la partida Y tratar de... Eliminar Bueno, nos quedan ellos dos Dos y yo Ajá Los había visto por allá Pero también había visto que... Estaban construyendo de mi lado izquierdo Por eso me metí atrás del árbol Ahí están, ven las tres opciones Uy... Tenía que flanquearlos de alguna manera Y bueno... Pues el chiste era... Pensé que... Estaban... Trataban de eliminarlos Ahí están construyendo de mi lado izquierdo Ellos trataban de hacer una altura alta Para... Para encontrarme Y yo todavía seguía fuera de la zona de seguridad Por eso tendría... Tenía que moverme rápidamente Antes de que alcanzaran una altura En la cual me pusieran... Me pusieran... Una lanzagranada Para poder... Para poder... Estar a salvo Estaban ahí... Esperando Y dije... Bueno... ¡Qué miedo! Creo que es buen lugar como para... Esconderme aquí dentro de este árbol Ya está en zona segura Ya estaba... Ya no me senté... Se reí en zona segura A ver... A ver... Estaban haciendo su relajo para llamar la atención Obviamente, ¿no? La verdad es que es mi primera vez... En una partida... En la que juego con este lanzagranadas... O lanzacuetes... Como lo quieran... No se mata... Ya se tira... Y se pone complicado el asunto... Tengo como que disparate... Estas balas... Están a la izquierda... Quería cazarlo ahí... Pero vi que... Si eran... Si eran ágiles... Vencaban mis refugios... Me escaparaban... Estaba cansado de subir la estructura ahí... Pero no pensé que mi disparo... Fuera de lo que era mi posición... Y ahí venía... Ahí está ahí... Se mataba... Un, un, dos... ¡Contraste! ¡Aaah! Pero el segundo llegaba al defenderlo... Y bueno... Pues así perdíamos... Pero... Quedábamos... Otra vez... En segundo lugar... Yo me despido... Yo soy el Dracon... Nos vemos hasta la nueva partida de Fortnite... Buenos días... Buenas tardes... Y buenas noches... Bye bye... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!